Juan Carlos Pineda Al futbolista o ex futbolista le cuesta mucho criticar Como comentarista, por ejemplo, a un ex árbitro le cuesta ver los errores del árbitro A un ex futbolista, comentarista, ya estoy hablando del periodismo Le cuesta a Juan Carlos ver el error Porque muchas veces se practica un periodismo de quedar bien, de no hacer enemigos Porque somos tan pequeña la sociedad que nos molesta todo Ahí Chacón dijo tal cosa, ya le marqué aquí O sea, en otros países puedes decir lo que querrás y aquí se da mucho Que el futbolista es muy resentido, pasa mucho viendo qué es lo que dice todo mundo Vos haces un análisis periodístico Y de repente al entrenador me le gustó y sos una papada No servís Porque no dijiste algo que le beneficie a él Sí Yo siempre voy a respetar Diferencio del futbolista de la persona El futbolista de la persona Si yo lo descalifico como futbolista Y este es mi punto, que quizás sea un poco más moderado Mi periodismo es más moderado Y hay otros extremos, muy extremos Que yo discrepo porque arrollan Y el futbolista Yo cuestiono el trabajo en la cancha No tiene buena técnica, mal control Le faltó intensidad No corrió lo suficiente O en una crítica de descrédito Pero si nosotros somos parte de una industria Si vos no podés vender un producto Es imposible que vayas a vender tu carro usado Si decís que tiene malo A los amortiguadores La dirección La caja le falla No lo vas a vender Y yo no que Tampoco lo vas a vender Diciendo Tiene la dirección buena Tiene la caja buena No calienta Y a las dos cuadras está calentando Eso no lo vas a hacer vos Entonces Somos lo que tenemos Pero tenemos que mejorar en esto Por ejemplo Otro condimento Hablando de evolución del juego Y de la industria Hablame del arbitraje Cuando en Europa En los mundiales Dos centímetros ¿Qué es esto? Una pulgada Casi una pulgada Está el hombro Por delante de la línea Fuera de juego Y es un golazo Te lo elimina Te lo anula El VAR La ciencia La tecnología Y uno aquí Pero tenés que ir a revisar Alex Y te puede dar o quitar un campeonato Y nosotros aquí Despedazamos Cuando no tenés chance De revisar Para mí El arbitraje en Honduras Es De la era De la piedra Porque Como está el VAR Ahora Vos decís Esto era La prehistoria Del arbitraje Y esto es Lo actual El VAR Para vos El VAR Y nosotros Estamos con el ojo Nada más Para vos El VAR mató el fútbol La magia del fútbol Maradona Metió un gol con la mano En un mundial El VAR Se lo hubiera anulado Pero esa es una regla Era una regla De siempre Antes de No lo metas Pero podías engañar Simpático Pero no Pero podías engañar Se acabó eso No pero el engaño Sigue siendo parte del juego Pero con la pelota Yo te amago que voy para acá Y salgo para acá Te mando un mensaje equivocado Ese es un engaño Pero metes un gol Y a los dos minutos Vas a celebrarlo No ahí No yo te digo Vos metías un gol ¿Cómo salías? Como loco Hoy metes un gol Y mirate que el árbitro Le está haciendo el audífono aquí Ya no te emocionas Y después salir Que juego Pero nos vamos a acostumbrar A una sensación más de justicia Porque son las reglas Y uno se adapta a las reglas Y dice Bueno no La regla dice que Que está adelantado Pues está adelantado El próximo no lo metas En fuera de lugar Y viene ahí Pero Maradona Después te regaló Lo que te regaló La joya que te dio Con el mismo equipo En el mismo partido Entonces Enmarcado dentro de las reglas Y enmarcado dentro de su talento Hizo el gol Maravilloso de los mundiales Se los llevó a todos Y la imperfección Ahí reinó La imperfección del ojo No lo vio El árbitro No lo vio El asistente Son anécdotas Muchas veces La gente no sabe El periodismo La gente cree Que uno solo llega A sentarse Y de qué vamos a hablar Hoy La gente no sabe Que hay que echarse Todos los partidos Como decimos nosotros Y más uno Por lo menos Yo miro los partidos Con un cuaderno Y ahorita que No tengo programa deportivo Pues los miro relajados Acostado en el mueble Grito los goles De quien sea Porque yo amo el fútbol Por ejemplo Yo hago los goles De la Olimpia Lo que logré ver Yo lo grité Golazo Y lo grito Y no soy de la Olimpia ¿Me entiendes? Porque yo amo el fútbol Entonces para un periodista deportivo También es difícil Cuando tiene su corazoncito Pregunta Tiene su corazoncito Es difícil cuestionar Juan Carlos Hablando del corazón ¿Se mezcla el sentimiento? Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Alex Porque es como que Que negues una realidad Pues vos sos humano Tienes sentimiento Entonces Yo jugué en Olimpia En poco tiempo Pero siempre fui Olimpia Antes de Antes de llegar a Olimpia Fui Olimpia Yo no me tengo que Desmarcar de eso Asociame Ahora Después tengo una responsabilidad Conmigo mismo Pero el periodismo No existe la objetividad Nos acercamos a ella Y diremos lo que pensamos Y lo que creemos Los que no son Olimpia Dicen Olimpia a fondo Le dicen a tu programa Los que no son Olimpia Esa libertad Mira Yo 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 la respeto Porque Es una diversidad tremenda Y Normalmente Twitter Por ejemplo ¿Qué atacan? Sí Menos hoy Porque Publico menos en Twitter Porque me parece Que hay menos razonamiento Ahí Entonces no me gusta Someterme A A A A esos ambientes Pero no están No están No están No están Conscientes De lo que dicen Muchas veces Miro que ya estás Perdiendo la calidad Ya no metes penales Ya no sos tan bueno Como cuando yo te conocí Este Fíjate que hay una condición Que no En la relación De De que yo Que jugué Y voy a Vencer a alguien Que no jugó Profesionalmente Pero yo estoy presionado Mi condición Me presiona Tal vez eso Porque vos esperas Que yo siempre gane Y no Y fallo Y Y después me di cuenta No es que Es lo mismo Que sintió el otro día Moya Siendo profesional Contra otro profesional Yo que lo fui Pero ya no lo soy Entonces Puede fallar también ¿Qué es el fútbol Para Juan Carlos? Es una representación De la vida En donde Aglutina Muchos elementos Sociales Por ejemplo En el fútbol Hay justicia Algunas veces La mayoría de veces Gana el mejor En el fútbol Hay injusticias Algunas veces No gana el mejor Algunas veces Gana el que Fue favorecido Con el error Arbitral Ahí hay justicia Injusticia Ahí hay pasión Ahí hay Esfuerzo Dedicación Disciplina Entrenamiento Que es El ejercicio De la vida Hay La búsqueda De la perfección Hay Alegría Pero hay tristeza Y así es la vida Vos un día Puedes estar Feliz porque Nació Alguien En tu familia Pero otro día Estás triste Porque alguien Murió en tu familia Entonces el fútbol Es una representación Absoluta De la vida Misma De la sociedad En Honduras Suena mucho Árbitro vendido Pasa mucho En Honduras Pasa aquí En todo No pero Cree vos Juan Que realmente Un árbitro Sale A beneficiar Un equipo Yo Contemplando Que la condición Humana Es imperfecta Yo no dudaría Que sí Que lo ha habido Pero son Excepciones Pero yo creo Que el árbitro Quiere un mundial Y no va de ese modo Esos Quedan ahí En la Planta baja Pero el que Quiere ir arriba Es porque Y se equivoca El que va arriba El que va a los mundiales El que va con cacafa El que quiere ir Porque esa es su carrera Y vos en tu carrera Quieres ser el mejor Y ser árbitro Que estás en el juicio En el ojo Juicio Crítico Del que está en el estadio El que está por tele Dice Hasta mi familia Puedo poner en riesgo Yo si juego Con esto Sin responsabilidad Entonces El árbitro vendido Es una expresión De irritación Que lo dan aquí Lo dan en España Lo dan en todos lados Pero hoy Con el VAR Como El factor De faller Se disminuye Rapidito Este El jugador En Honduras Solo le falta Pegarle al árbitro El jugador Internacionalmente Mal Conducta Cultural ¿Cómo la cambia Juan Carlos? Que jugas Olimpia Motagua Jugas con cacaf Y el árbitro No es de aquí Pero si es de aquí Lo querés matar Es una conducta Cultural Social nuestra Si vos vas Aterrizas en Miami Alquilas el carro Te montas el Y lo primero Que te pones El cinturón Cuando venís aquí Lo último Que te pones El cinturón Si te lo pones Entonces Cuando vas A una sociedad Donde la regla Impera Te sometes A la regla Cuando venís A una sociedad Donde la regla No es la que impera Pues te comportas Como tal Y así Y así es el jugador Cuando va Con cacaf Mira Valora Y ejecuta Según lo que manda El ambiente Viene aquí Y árbitro Y quiere empezar A manejarlo Falta personalidad Un poco En el árbitro Y falta Enterarse al jugador Que lo que tiene que hacer Es jugar Se nos acabó el tiempo Juan Carlos Te agradezco Te agradezco Lo que pasa que De aquel lado Es más fácil Del lado que estoy yo Es más fácil Pero Si miras Yo te he estado Poniendo atención He disfrutado mucho La entrevista Espero haber argumentado Cada respuesta Te agradezco Ojalá y un día Nos volvamos a sentar Cuando quedes campeón Del reto penalero O sea ya no te entreviste Juan Carlos No de verdad Muchas gracias No a vos A vos Señores Esto fue Un programa mate Sin casaca Hoy dialogando Con un gran personaje Del periodismo Deportivo en Honduras Juan Carlos Pineda Nos vemos Buenas noches Hasta la próxima